Y ya está con nosotros Recortina, que es el diputado de UNEN. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estabas escuchando lo que decía Jorge Capitanich, y digo, a todos nos ha afectado y de manera muy impactante lo que pasó en Córdoba. ¿Sensación de lo que pasó y cómo se reaccionó después? Y que hay fallas del Estado provincial de Córdoba, y una inacción cuanto menos llamativa. Yo quisiera pensar que no tiene que ver con las discrepancias políticas que tienen con De La Sota, que hayan tardado en reaccionar de manera desacertada, porque todavía el conflicto no se ha solucionado. Yo creo que acá hay un cóctel explosivo en la Argentina. Hoy es Córdoba, puede ser otra provincia, puede ser el conurbano. Pasan muchas cosas en la Argentina que hacen que a veces no tengamos memoria. Nosotros tuvimos una crisis no idéntica a esta, pero vos recordá cuando fue lo del parque indoamericano. Claro. Y había una pulseada de conferencia de prensa entre Macri y el gobierno nacional. O sea que en la Argentina hay un cóctel explosivo determinado por el hecho más dramático de este modelo de estos últimos 10 años y de los 30 años de democracia que hay que reflexionar este 10 de diciembre. Hay un hecho maldito en la Argentina que no se ha podido resolver que es la exclusión social, que supera la pobreza, que es estar al margen de los derechos básicos para poder vivir en este país, en esta sociedad. Hay gente que ha perdido la esperanza de vivir junto a otros argentinos, junto a otros hermanos, y ya hay una generación de chicos que no tienen noción del valor de la vida, de la dignidad, del futuro, no han visto a trabajar a su padre, a su abuelo. Esto es un caldo de cultivo terrible. A esto hay que sumarle las bandas y la convivencia criminal entre estas bandas de narcotraficantes junto con la policía y la fuerza de seguridad y muchos sectores de la política. Y a eso hay que sumarle la inacción de los estados provinciales, la falta de prevención. ¿Cómo puede ser que un policía en la ciudad de Córdoba gane 2.500 pesos y 6.000 pesos de bolsillo a los trabajadores que tienen que velar por la seguridad de todos los cordobeses? Seguro. O sea, la suma de todo esto hace que, claro, vos estás en un salón lleno de nasta y basta que alguien prenda un fósforo, puede explotar todo. Y hoy fue un muerto, en realidad me dijeron que fueron dos muertos. En realidad la otra persona es un hombre de 85 años que sufrió un paro cardíaco, parece que tenía una enfermedad. Digo, la verdad que si vamos a jugar que en vez de uno fueron dos, yo digo, en cualquier caso... Fue terrible la situación. Hay que hablar porque uno dice miles de comerciantes y a mí estos reduccionismos también me molestan porque es un comerciante que se llama Juan Pérez, que perdió 30 años y demás. Digo, así no hubiera habido muertos. Era una sensación del lejano oeste y del derecho penal del delincuente. Porque esto pasó... La verdad que me parece increíble que todavía se quiera seguir buscando un justificativo formal para que... Y aparte te digo algo más. ¿Cuántos gendarmes fueron ahora a solucionar, a darle una mano a los comerciantes? Fantástico. No fueron para el momento de restablecer el orden. Craso error. Y ahora, ¿no corresponde que estén como estuvieron en la catástrofe de La Plata las inundaciones? Para reforzar la situación, claro. Y para ayudar, para dar una mano. Para que la gente sienta que su gobierno está ahí al lado de ellos y les ayuda a remachar las persianas que fueron rotas. No sé, digo, para algo, ¿no? No, lo que pasa es que es un federalismo de conveniencia el practicado en el país. Es un federalismo en donde se lo invoca para las cosas que le convienen al gobierno. No, pero la verdad es que parece que Córdoba o que cualquier otra provincia, porque el Estado también no lo recibe Córdoba, lo recibe Santa Fe, lo reciben muchas provincias que probablemente no tengan un vínculo político con el gobierno nacional. Y hay provincias y municipios incluso de primera y hay municipios y provincias de segunda para el gobierno nacional. Así que yo creo que es una situación cuyo origen está dado por un cóctel explosivo. Y en la resolución del problema lo que veo es que ayer escuchaba un periodista en la radio de la red y decía, acá no hay protocolos en la Argentina. Una provincia no sabe cómo actuar en un caso de contingencia de esta naturaleza. El Estado Nacional tampoco. Capitanich no sabe explicar cómo va a resolver una situación a una hora de vuelo, como bien vos explicabas, entre la ciudad de Buenos Aires, donde él está gobernando, y la provincia de Córdoba. Entonces hay una situación de desamparo, que la gente lo ve esto. En el momento, yo te voy a decir una cosa, en un momento terrible simbólico, en el momento de la asunción de la mitad de los diputados electos. Estaba el sistema político, bueno, haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Era una sesión preparatoria pautada, muchos diputados de Córdoba no estaban. Claro, la gente ve todos esos mensajes, la inacción del Estado de Córdoba, las chicanas vía Twitter. Es una irresponsabilidad por parte del gobernador de Córdoba. Es increíble. Aparte que haya dicho, y no haya sentido por lo menos vergüenza, que tenía el teléfono viejo del gobernador Capitanich, del jefe de gabinete de Capitanich. La verdad que es, yo digo, es un cóctel explosivo, es incompetencia flagrante del gobierno de Córdoba e inacción mezquina del gobierno nacional. Que, ¿sabés qué? No la paga, ni de la sota, ni la paga Capitanich. La paga la gente. La paga la gente, definitivamente. Cambio de tema y paso un poco más hacia adelante. Uno dio un ejemplo con las internas abiertas aquí en la capital federal. Ayer estaba Cobos, allí sentado con nosotros, y decía, es un modo que hay que reforzar. Para esto nació las internas abiertas. ¿Se podrá extender este fenómeno? Sí, yo creo que el tablero político se va a simplificar en la Argentina. Yo creo que va a haber un candidato que va a expresar al kirchnerismo, al kirchnerismo residual. Ellos sabrán la manera en cómo van a resolver esa candidatura. Va a haber una candidatura expresada del centro a la centro derecha, en masa, y probablemente algún acuerdo con Macri, serán dos candidaturas expresadas por Macri y por Masa, y luego va a haber un espacio del centro al centro izquierda, en donde van a estar todos los frentes progresistas que se han ido generando en distintas provincias, la provincia de Buenos Aires, el más exitoso es la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, y lo que pudimos construir acá en la ciudad de Buenos Aires, que estamos orgullosos porque la verdad que ha dado un ejemplo y que ha sido premiado con los votos de los porteños, con la muy buena elección que hicimos, me refiero al Frente Unen. Nosotros hemos aportado, además de una oxigenación de la política en la ciudad de Buenos Aires, porque vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires había un voto extorsivo al macrismo, es decir, mucha gente, prevalece el antiquirnarismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al ver disperso al centro izquierda, mucha gente terminaba votando al macrismo. Entonces, Unen colocó una alternativa y una posibilidad para todos esos que estaban desencantados y que votaban extorsivamente al macrismo. Y se reflejaron en tres tercios. Más o menos. Sí, sí, puede ser. Entonces, pero también hemos servido como ejemplo de cómo resolver una hipotética o eventual interna presidencial, una precandidatura presidencial. Yo creo que el ejemplo que nosotros dimos, en donde la gente diseñó, finalmente, con su voto, la boleta de Unen, donde no hubo dos listas, ni tres, cuatro listas, para todos los gustes, para todos los colores. En un verdadero, como yo siempre digo, milagro laico, en donde se unieron siete partidos. Yo creo que esto es algo interesante como para que se pueda proyectar a nivel nacional. No es la condición... También puede haber un acuerdo inteligente del centro a centro izquierda, en donde la base sea la cuestión programática, como siempre plantea Wiener. Acá lo importante es poder generar una alternativa sobre la base de programas. Si no hay acuerdos, se pueden utilizar las PASO. Si hay acuerdos, no es necesario. Obviamente. Ahora, yo digo, y también se lo decía Cobos ayer, ¿no? Uno sabe que el programa es esencialmente lo que unifica, lo que solidifica el proyecto. Pero también hay personalidades muy fuertes. ¿Pu te imaginás sentados a la misma mesa a Hermes Wiener, a Elisa Carrió y a Julio Cobos? ¿Hay posibilidad de que esto suceda? Y ya no hay que entrar en el terreno de si hay posibilidades. Es una necesidad imperiosa, porque si no nosotros vamos a estar en manos de otro grupo peronista que antes había estado con el kirchnerismo. Entonces se van pasando la pelota, generan las crisis, generan sus propias alternativas negando lo que ellos habían hecho anteriormente. Y así estamos desde la década del 90, con la lamentable interrupción, digo, por cómo afectó... ...a la mayoría de los argentinos del paso de lo que fue el gobierno de la Alianza. Pero si nosotros tomamos la década del 90, el gobierno de Dualde, la década del kirchnerismo... ...y ahora muchos ex-kirchneristas, entre ellos fundamentalmente, quien encabeza esa alternativa, que es Sergio Massa... ...son los que se ofrecen como la alternativa para el país. Nosotros tenemos que tener la madurez política para poder sentarnos y acordar seguir el ejemplo de Chile... ...seguir el ejemplo de Uruguay y del Frente Amplio... ...seguir el ejemplo con distintos matices y diferencias de lo que fue el Frente en Chile y en Uruguay... ...de lo que hizo el PT en Brasil. Necesitamos bajar los decibeles de lo que se podía denominar la prevalencia de las biografías personales... ...y de las vanidades personales en la política argentina y sobre todo en el centro izquierdo. Ojalá, porque la verdad que con todo lo bueno que hay que señalar de lo que fue el fenómeno... ...unen en la provincia o el Frente Progresista en Santa Fe... ...o el acuerdo Stolviser-Alfonsín en la provincia de Buenos Aires... ...me parece que muchas veces, insisto, las personalidades y ciertos cegos conspiraron para que se puedan... No, pero es difícil, es difícil. Sería fácil si fuéramos un solo partido. Generar frentes acá en la Argentina y en cualquier parte del mundo es mucho más complejo... ...que mantener la unidad de un supuesto partido. Digo, no un partido que se armó hace tres meses, un partido que tiene una historia. Uno supuestamente tiende a ponerse más de acuerdo con sus compañeros de ideas. Pero lo que hizo Unen, sabiendo que había personalidades muy fuertes ahí... ...estamos hablando de Carrió, estamos hablando de Pino Solana... ...y se logró, y se logró que esté el radicalismo. Y estaba el socialismo, y estaba Libres del Sur, y estaban otros partidos... ...la coalición cívica, con sus distintas facciones, grupos... A mí empecé que ha sido muy importante y eso ha sido una bocanada de aire fresco... ...y amerita tener esperanza. Además, nosotros los socialistas venimos a aportar, y ustedes todos los periodistas lo saben muy bien... ...toda la serenidad, toda la experiencia que hemos... La serenidad digo porque es un estilo importante, el estilo que aporta el socialismo. El estilo de favorecer el diálogo, de sentarse, de jerarquizar las coincidencias... ...de no tener un estilo espectacular en la política, un entendimiento de la política... ...como una construcción colectiva. Nosotros venimos a aportar todo eso. Yo creo que la gente, no sé si nos va a poner una pistola en la cabeza... ...pero nos va a poner su aliento en la nuca, porque es una gran posibilidad que tenemos. Pensemos en la capital federal. Estamos, es verdad que falta un cierto tiempo. Faltan 15 meses para que hayan tardado otra vez. Y para que estemos hablando de quién puede suceder a Mauricio Macri. ¿Quién es el candidato, al menos para la rama de socialismo, a ser jefe de gobierno en la ciudad? Bueno, en el Partido Socialista yo he sido candidato, pero eso obviamente lo vamos a tener que discutir en el seno de nuestro partido... ...porque somos un partido orgánico, institucional. Yo tengo una experiencia como para poder ser candidato porque tuve la suerte de haber sido convencional constituyente de la ciudad... ...de haber sido legislador de la ciudad y de haber sido ministro de la ciudad. Ahora soy diputado nacional, la verdad que me falta ser senador y jefe de gobierno. Pero no tan importante es lo que se resuelva adentro del socialismo, sino la inteligencia que tengamos para buscar los consensos los siete partidos de una. Y en ese sentido creo que sería interesante una interna... Yo creo que Macri tiene la obligación... He escuchado últimamente decir que uno de los primeros proyectos que va a impulsar es la boleta única. Se equivoca si piensa que con eso va a reformar el sistema político en la ciudad. En la ciudad se necesita boleta única, pero se necesita, porque hay condiciones para hacerlo, voto electrónico... ...pero fundamentalmente se necesita las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Para que se pueda democratizar la elección al jefe de gobierno. Entonces allí UNEN, que ha sido pionero y ha sido vanguardia en esto, podría ofrecer una buena competencia de precandidatos a jefe de gobierno. Porque allí podríamos competir, bueno, Lustó, podríamos competir Vicky Donda, Prat-Gay, yo... ...o otros que se puedan sumar y podemos hacer una interna muy interesante y competitiva. Pero para eso vamos a impulsar nosotros con el tercer bloque, el interbloque que tenemos en la legislatura de UNEN... ...que se sancione una ley de PASO en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Gracias por ver el video.